Interrumpimos vuestra programación habitual para traeros un anuncio. Atentos a la tónica que se aproxima. Un evento que agudizará tus perspectivas madridistas. Un acontecimiento que se abre paso en... Cuatro, tres, dos, uno. Bienvenidos al podcast de Unión Merengue, novena temporada. Estéis preparados para, junto con nosotros, tener una buena tertulia del primer equipo de fútbol del Real Madrid. Real Madrid Castilla, Real Madrid Baloncesto, fútbol femenino y mucho más. Venid, acomodaros en esta que es vuestra casa y vivid de un gran rato de madridismo a continuación. Un saludo madridistas, bienvenidos a este que es vuestro espacio, vuestra casa Unión Merengue, la casa del madridismo. Nos hemos tardado un poco, pero bueno, estábamos con la convicción, con la decisión de conversar aquí con vosotros, interactuar con vosotros sobre lo que es prácticamente este cierre de temporada del Real Madrid. Y si se nos permite, si se nos da la oportunidad, pues haremos un podcast más luego de este. Y evidentemente vamos a estar haciendo un resumen de todo lo fundamental. Pero en este en particular nos vamos a estar enfocando, bueno, de esa derrota contra el City, que evidentemente, bueno, terminó o se tradujo con la eliminación del Real Madrid de esta edición de la Champions. Y que evidentemente vamos a estar analizando los elementos más importantes de dicho partido de vuelta que se jugó en Inglaterra. Yo soy Mauricio, arroba Wolf Park en Twitter, es decir, logo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar a los eternos grandes caballeros que aquí me acompañan prácticamente en cada espacio, cada vez que sus agendas se lo permiten. Y yo inmensamente agradecido que estén aguantándome aquí. Vamos a saludar primero a ese gran chico como lo es Juan Pedro Cordero, que siempre desde uniónmerengue.com, sobre todo, nos deleita con sus resúmenes de partidos, sus análisis aquí en uniónmerengue.com, también otras puestas en la web de Unión Merengue. Y por supuesto lo podéis seguir como arroba JPCorderos6 en Twitter. Juanpi, muy buenas, un gusto que nos acompañes una vez más, amigo, ¿cómo estás? Y Juanpi, silencio, ya está, ahí está Juanpi, adelante Juanpi. Hola, hola chicos, hola Mauricio, tan bueno, yo encantado de una vez más estar aquí con ustedes para analizar esa derrota pura que bueno, yo me la esperaba por como era, como se está desarrollando la Champions para el equipo, porque bueno, fue un auténtico milagro que clasificáramos a octavo y que bueno, que lamentablemente queríamos avanzar, pero bueno, por detalles no se pudo. Bueno, Juanpi, es que a veces sucede así, ¿no? Vamos a estar analizando el por qué, bueno, un, como se diría en las películas, ¿no? Un sneak peek, entiendo yo, yo creo que los chicos, a lo mejor alguno me llevará a la contraria más tarde. El Manchester City, sí, evidentemente fue superior, pero por lo menos entiendo yo de haberle pasado por encima del Real Madrid, no me lo ha parecido a mí, de verdad que no, no fue un equipo que... A mí me pareció, a mí me pareció, el marcador me pareció corto, o sea, es un orgullo que tengamos al mejor portero del mundo en nuestras filas, porque sin él hubiésemos encajado más de un gol. Eso es un detalle, Juanpi, aguántame el resto de los detalles de los cuales vamos a estar conversando en la tertulia, te agradezco que estés aquí, hermano, y vamos a saludar también a uno que siempre es impecable e incisivo en sus comentarios, como lo es don David Moya, desde Francia, arroba suplacu en Twitter, evidentemente siempre un orgullo y un honor que nos acompañe don David, cómo se encuentra, y adelante. Muy bueno, Mauricio, pues contento de estar aquí, es eso siempre, un placer, pero bueno, un poco, no, bastante decepcionado con lo ocurrido. Ahora, pues bueno, a justificar derrotas, buscar excusas, culpables, no culpables, quién ha sido, quién no, quién debería irse, quién debería quedarse, son muchas dudas las que se te plantean. Yo no sé si el partido hubiese sido tres o cuatro días después de haber ganado la liga, en vez de dos semanas después, si hubiese sido igual o hubiese ocurrido lo mismo en el partido, pues yo creo que los jugadores llegaron un poco ya bastante relajados, pensando un poco en las vacaciones, y aún así dentro de lo que cabe es una Champions atípica, complicada, yo creo que ese equipo se desgastó muchísimo porque querían ganar la liga. Y bueno, decepcionante, sí, esperanzador también, por ver que hay futuro de jugadores en este Madrid, y evidentemente ya hay más de uno que ya sí tiene que ir pensando en la jubilación, al menos del Real Madrid. Oye, es un marco general interesante, ¿no? La verdad es que no dijo mucho, pero dijo también muchísimo a la vez, don David. Vamos a estar quizás más adelante profundizando sobre sus palabras, y bueno, agradecidísimo de que esté aquí, bueno, deseoso de escuchar más de lo que tiene que decir don David. Y también por aquí está, bueno, para cerrar la ronda de tertulianos que va a ser parte de esta toma, el señor García desde Murcia, arroba Sergio García en Twitter, también amo y señor administrador en Unión Merengue, con todas las de la ley, y García, yo estoy seguro que tú también tienes tu análisis particular, no sé qué quieres decir en esta toma inicial. Bueno, yo lo dejo para la tertulia, así que encantado de estar aquí. Sí, claro, a ver, yo estoy decepcionado, claro, pero bueno, después lo explicaré un poco mejor. Vale, García, te agradezco, como los grandes futbolistas, ¿no? Que se la deja al compañero corta y al pie, y evidentemente nos enorgullece que estés aquí, García, y nos da mucho gusto. Y bueno, chicos, habiendo presentado a quienes nos van a acompañar en esta edición, evidentemente sobre todo agradecemos a los escuchas que tan fielmente y tan amablemente nos escuchan. Vamos a entrarnos en el desarrollo de la tertulia, a ver qué sacamos de bueno e interesante ahí, que estoy seguro que será mucho, y a partir de ahí, pues bueno, así, en esencia general, abarcaremos otra toma de este podcast de Unión Merengue, el número 28 de la novena temporada. Os dejamos con un mensajito y volvemos en breve. García, ¿qué haces en uniforme y practicando con un balón? ¿Acaso vas a jugar un partido? Sí, tío, preparándome para los siguientes partidos del equipo, que serán muy duro. Madridista, prepara la previa de todos los partidos de las disciplinas de nuestros equipos junto a nosotros durante cada entrega de los podcasts de Unión Merengue. Unión Merengue, la casa del madridismo. Y aquí estamos de regreso con este desarrollo de tertulia del podcast número 28 de la novena temporada de Unión Merengue. Vamos a conversar, evidentemente, de la dolorosa derrota. Bueno, un par de derrotas en realidad en la eliminatoria. Dos que se saldaron con partidos a favor del Manchester City, o el Manchester City, como quizás se diga en inglés. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Dos-uno a favor del City de ambos partidos. Y evidentemente, un poco lo que estaba comentando yo al principio, ¿no? Y apuntando directamente en este partido de vuelta. Un Real Madrid que, bueno, que evidentemente buscaba darle vuelta a la eliminatoria. Que le costó, como ya muchos de vosotros habéis visto, entre otras cosas, por hablar de lo más obvio, con los errores de Varane, o error, dependiendo. Ya voy a explicar por qué digo error y no errores. Y evidentemente un Real Madrid que, bueno, yo también había pensado lo mismo que Don David, ¿no? Quizás esa falta de ritmo, ¿no? O sea, cuando paró la liga, los jugadores se fueron alrededor de ocho días de vacaciones. Que, bueno, que se generó este lío con Mariano, y que pilló el COVID, a pesar de que está sintomático. La verdad es que quizás ese parón de, puede ser que alrededor dos, tres semanas, al Real Madrid, pues no le ha hecho bien. Quizás también el hecho de ganar la liga así tan pronto, también dejó al Real Madrid en una posición de que quizás, bueno, ya tenemos muchos años con estos jugadores, al modo de pensar que en algunas ocasiones, cuando se saben que están muy bien posicionados, pues se confían y pasa lo que pasa. Pero en este partido particular, ¿no? Yo creo que, o sea, es mi impresión. Yo no estoy diciendo que sea eso. El compromiso, ¿no? De querer buscar el resultado y también esa presión, ¿no? Esa presión interna que a veces, hasta en los mejores, ¿no? Puede quizás generar algo de nervios a la hora de remontar una eliminatoria. Y bueno, en este caso, con Barán ha pasado. Sobre todo, diría yo, en el segundo gol. Sergio García, yo sé que va a querer hablar de la toma del primer gol. Eso se la voy a dejar, del primer gol del City. Eso se la voy a dejar a él para que lo explique mejor, que lo hace siempre mejor que yo. Y evidentemente, claro, no diría que el partido, a mi real saber y entender, fueron solo los errores de Barán. También hubo fallos entre líneas o deficiencias, mejor dicho, o mejor dicho, o falta de fluidez, mejor por decirlo así, de ciertos jugadores o de ciertos momentos del partido por parte de los jugadores, que evidentemente no permitió al Real Madrid remontar, ¿no? O jugadores que les faltó esa frescura para darle proyección al equipo de cara ofensiva o para terminar jugadas concretas. Que el Real Madrid, entiendo yo, tuvo ocasiones, más allá del único gol que metió, tuvo muchas más ocasiones, o por lo menos tuvo un número de ocasiones importantes para remontar o ganar el partido por los dos goles que le hacía falta ganarlo. Y que, bueno, al final por A o por Z no ha podido ser. Entonces, pues bueno, dicho esto, vamos a ir desmontando un poco a poco. Yo he dado mi idea general de la situación. Voy a ir sintetizando un poco más esto de, por decirlo así, desgranando un poco más la situación al paso de los minutos junto a los chicos. Pero vamos primeramente a escuchar a, bueno, a los protagonistas del partido. En esta ocasión, a uno que estuvo a pie de campo, como así lo fue Zinedine Zidane. Y bueno, evidentemente vamos a buscar cuál fue su interpretación del partido. Y evidentemente, pues, trataremos de hacer más análisis al respecto. Pero primero vamos con el míster del Real Madrid. Hola, ¿qué tal, míster? Hola. Buenas noches. En directo en la cadena SER, en Carrusel Deportivo. Bueno, quería preguntarle cómo está el vestuario después de esta derrota. Y bueno, si ha hablado con Rafael Barán después del partido. Porque bueno, esas dos intervenciones, la primera y la segunda, que al final, bueno, juegan todos. Pero hoy con Rafael Barán como hombre, hoy tristemente protagonista. Bueno, no podemos estar contentos, obvio. Porque perdemos un partido, perdemos una clasificación. Pero al final, lo que hicimos toda la temporada, hay que estarmos orgullosos de eso. Esto es el fútbol. Perdemos dos partidos, contra un rival también bueno. Y a veces hay que aceptar. Hemos tenido nuestras oportunidades de marcar. Y nos ha faltado un poco, un poco, bueno, sobre todo la segunda parte de cuando nosotros estuvimos mejor. Pero al final, este es el fútbol. No hay que, no hay que 95% de lo que hicimos toda la temporada ser excelente. Bueno, hoy jugamos también contra un rival y hay que aceptar. Bueno, evidentemente, yo creo que en ese apartado, si Dan y yo estamos de acuerdo, García, pero te pregunto yo, o sea, en el apartado de que hubo oportunidades para anotar, de sacar adelante el partido, evidentemente te pregunto a ti, aparte de que se fallaron esas oportunidades, oportunidades para ti en el juego. ¿Qué más faltó, García? Porque yo entiendo que, por lo que hablamos, faltaron más cosas. Cuéntanos, García. Bueno, a ver, faltó mejor preparación del partido. Es que se notaban los jugadores perdidos, ¿vale? Físicamente, de bajón, ¿vale? Yo creo que esa semana de vacaciones, que aunque a mí me pareció bien, yo creo que le afectó. Y se les vio a los jugadores físicamente bastante mal a todos, ¿eh? No hubo uno, bueno, mendí un poco, pero bueno, pero por lo general no se vio a ese equipo fuerte, ¿vale? También, pues bueno, el once titular, pues tampoco llamaba a competir de tú a tú al City. Poniendo, bueno, con el 4-3, ¿no? Si fue así. Bueno, tú no puedes poner ese once con Modric, que es verdad que ha jugado muy buenos partidos en esta vuelta del confinamiento, pero porque a un equipo como el City, y más contra Guardiola, sabiendo que Guardiola le da mucha importancia al centro del campo, pues, bueno, pues te equivocas. No entendí nada, la verdad. El once ya fue raro, por no decir malo. Pero, ¿tú qué crees que le faltó al Real Madrid en el centro del campo? ¿Le faltó más músculo? Fuerza, a Fede. Es que, mira, tenía dos opciones. Pones a Marcelo en la defensa y a Fede, a Valverde, en el centro del campo, o pones a Mendy y pones a Isco, que también lo podía haber hecho, ¿vale? Yo habría puesto a Fede, ¿vale? Valverde con Mendy, un equipo muy fuerte, muy sólido. Pero no lo hizo, Casemiro también estuvo desaparecido, no lo vi bien. Contra estos equipos que te comen en el centro del campo, Casemiro se pierde. Zidane tampoco sabe cómo colocarlo. Yo creo que en estos partidos donde Zidane debe meter a Casemiro más cerca de los defensas y poder recuperar balón e iniciar jugada, pero no está bien colocado. No está bien colocado nadie. El fallo de Valhant. Bueno, para mí el primer gol tiene varias lecturas. Obviamente, falla Valhant, pero primero, Courtois debió despejar ese balón. Valhant debió despejar ese balón y los centrocampistas ¿dónde estaban? No estaban, no había nadie, ¿vale? Se ponen Courtois y Valhant a tocar el balón, que se equivocan los dos. Valhant intenta, pues, hacer un regate absurdo ahí para pegarle un pelotazo ya tarde, pero lo principal es porque el equipo estaba descolocado, ¿vale? Intentan sacar el balón desde abajo y los centrocampistas no estaban, no estaba ninguno cerca del área. Claro, eso era gol cantado, ¿vale? Incluso si hubiese pegado un pelotazo a Valhant, ese balón era para del City igual. Porque no había nadie, ¿vale? Así que hay muchos errores ahí. ¿Tú crees que el nerviosismo haya sido un factor, García, en esas particulares jugadas? Hombre, ¿nerviosismo? Sí, puede ser, pero es que ahí tienen que hacer su trabajo bien todos. Courtois no tiene por qué pegarle, pasarse a Valhant, Valhant tampoco tiene por qué obverse a Courtois, no tiene por qué regatear. Obviamente el fallo queda como que ha fallado a Valhant, pero es un fallo de todo el equipo. Sí, es que yo creo que en esa jugada particular, no sé, me da la impresión porque la reacción luego de Valhant, ¿no? O sea, ni siquiera hubo una impotencia ni nada, sino como que se quedó pasmado, ¿no? O sea, no sé si esperaba o no esperaba la situación de que Sterling se le fuera a balancear como lo hizo. Y es que yo creo que incluso, yo no sé qué le pasó a Valhant, ¿no? Porque si más o menos logras ver que te viene Sterling más o menos pronto puedes cubrir el balón con el cuerpo, ¿no? Y en el peor caso si te saca el balón pues la pelota termina en córner y no termina en gol como terminó. Se equivoca por no jugar al pelotazo. Yo creo que el segundo gol fue lo mismo. Valhant busca resarcirse de su propio error y en vez de tirarla afuera que es lo que hace siempre decide pasarse la curta. ¿Vale? Sí, y termina dando por decirlo así una asistencia. Sí, da una asistencia con la cabeza lo hace mal, ¿vale? No, ahí se equivoca. Ahí es fallo de decisión, intenta, se acuerda del primer fallo y dice, venga, no lo voy a volver a hacer, no lo voy a volver a hacer y se equivoca. Para nada, estoy de acuerdo con la lectura de muchos de que echamos en falta a Ramos. No, no tiene nada que ver. obviamente se echó en falta obviamente porque es un gran jugador y es muy importante en estos partidos, pero los fallos que hubo en el partido no son porque no estuviese Ramos, son porque el equipo estaba desorganizado, de hecho, Militao jugó bastante bien. Jugó muy bien. y bueno, y de los males el menos, entiendo yo, ¿no? Imagínate que los errores los hubiera cometido Militao y no hubiese sido Varane. Si lo hubiese cometido Militao, pues obviamente el mensaje de que nos falta Ramos todo eso, pues sí, pero es que lo hizo bastante bien. No, pero no ha sido el caso. Tan falta Ramos por su veteranía, por sus goles, por su fuerza. Y quizás por lo que te puede dar arriba, ¿no? Que eso sí, Militao no creo que por lo menos en estos momentos de su carrera te vaya a ofrecer, pero es que defensivamente hablando yo no creo que Militao tenga que envidiarle a Ramos. No, ahora mismo no lo hizo mal, tiene 21 años, tiene que crecer, tiene que mejorar muchas cosas, pero se le ve un jugador que cuando le das confianza juega bien. Cuando le quitas esa confianza que es lo que Zidane tiene que revisarse, sobre todo Zidane ya no solo por Militao sino por Jovic y por muchos, se nota que juega bien, ¿vale? también hay que decir que la eliminatoria viene perdida por fallos de Carvajal y de Sergio Ramos, ¿vale? Y tú no puedes jugarte una vuelta eliminatoria contra un aspirante al título que es el City ya perdiendo, ¿vale? sumamos esos fallos en la ida y va a dar en la vuelta con la pésima organización del equipo, pues ya estaba claro, ¿no? La primera parte, lo peor de todo es que después del gol, Zidane no consiguió reorganizar al equipo, no sé si es porque no le hicieron caso, porque estaba desconectado, no lo sé, no lo consiguió reorganizar, es verdad que después empató el Madrid con una gran jugada de Rodrigo, muy bien Rodrigo, me gustó mucho, que volvemos al problema de siempre y ya no está Bale, no jugamos por la derecha, entonces, ¿qué? ¿Ahora de quién es culpa? Porque cuando jugaba Bale, se decía, no, no, es que Bale no tiene protagonismo por la derecha porque no aparece, que no sé qué, ahora juega Rodrigo y jugar los cinco pases, nada más, ¿ahora quién culpamos? ¿Ves? Que sí, que Bale merece todas las críticas y todo esto, ¿vale? Pero hay que jugar también por la derecha, si cargamos todo por la izquierda, sobre todo cuando Hazard está mal, no tiene sentido, Rodrigo en una jugada lo hizo muy bien y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, tiene mucha cabeza y falla muy pocas veces, y presiona bien, corre bien, regatea bien, no tiene miedo a nada, así que el gol que nace de sus botas es un gran gol, es un autopase de fe y que lo marca muy bien Benzema, también hay que decirlo, pero hay que jugar por la derecha y esto está pasando con Mourinho, con Zidane, con Ancelotti, con Pellegrini, bueno, con Pellegrini no porque Cristiano caía por ahí, pero está pasando con todo y eso hay que cambiarlo ya, hay que cambiarlo ya porque entonces ¿para qué queda un esquema derecho? para jugar con Hazard y Vinicius, pues no, eso hay que cambiarlo, ¿vale? La segunda parte del Madrid empezó muy bien, Zidane, no, Zidane se equivocó, no leyó el partido, el partido estaba claramente para Vinicius, yo creo que todos lo tenemos claro, Hazard, lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba, pero no le salía. O sea, ¿te parece a ti que el Real Madrid ha tenido que haber estirado más la cancha, ¿no? En vez de estar quizás buscando tanto toque. Sí. Se la pasaba a Hazard, pero le costaba correr, se ahogaba también con Mendy y no había nada, ¿vale? Yo creo que ahí Vinicius había hecho mucho daño y ya el sitio también con la línea un poco adelantada y yo creo que la habíamos rascado un poco más. No creo que hubiésemos pasado a la eliminatoria, pero la imagen habría sido diferente. Ya después del gol de Balán, del fallo de Balán que dio el segundo gol, que Zidane tarde, no sé, creo que tardó diez minutos en reaccionar, sabemos que Zidane, esto lo hace Pellegrini y sabemos dónde está Pellegrini, ¿no? En el Betis. Sabemos que hay cosas que a Zidane hay que perdonarle, obviamente, porque no ha dado la Liga y tampoco es para esto, pero cuidado, que se quedó congelado, Zidane. Después los tres cambios de golpe, bueno, a la desesperada, bueno, ya no había nada que perder, se entiende, pero yo lo habría hecho de otra forma. Le habría metido a Vinicius, le habría metido a Valverde y si por casualidad vamos ganando 2-1, pues entonces obviamente a Joby para avasallar arriba. pero no me gustó todo en general, la sensación fue mala, yo creo que la afición tuvo más fe que yo creo que el equipo, porque el equipo se le vio con un quiero y no puedo, y sé que no me gusta decir esto, a Zidane se le vio perdido, no sé, yo creo que volvemos otra vez a lo mismo, que Zidane tiene jugadores que no tiene a su equipo todavía, y tiene que hacerse lo que está en su derecho, obviamente, y en estos partidos se nota, se nota cuando deja a Fed en el banquillo, cuando no pone a Joby, cuando no pone a Vinicius estando Hazard mal, todas esas cosas se le notan y es cuando dice, o sea, es que cuando Florentino quiera fichar que le pregunte a Zidane primero y así nos ahorramos todo esto, que ese yo creo que es uno de los problemas. Aún así, mira, eliminado, hay que recordar que hemos ganado la Liga y la Supercopa, no siendo favorito en ninguna de las dos, ¿vale? También hay que decir que somos cabeza de serie ahora, siendo campeones de Liga, hay que mejorar en Champions, no se puede caer en octavo, lo siento, hay que meterse entre los cuatro primeros, hay que volver a eso, a la época de Mourinho donde enlazamos varios años seguidos cayendo en semifinales y ya después empezamos a entrar en finales, ¿no? Pues hay que entrar ahí, hay que meterse ahí o nada. Bueno, es que en la época de Mourinho, Mourinho se generó un equipo o generó una química que abrió la puerta, eso es lo que tiene que buscar Zidane y ¿cómo hace eso Zidane? Pues bueno, por lo mismo, o por lo menos yo entiendo con lo mismo que tú dices, que tiene que conseguir a su equipo, o sea, él puede tener su once, pero no tiene a su equipo. Correcto, y yo creo que ahí es donde Florentino y Zidane tienen que hablar y decir, oye, ¿qué quieres? No te pases porque no podemos fichar mucho porque, seamos serios, con aficionado, con afición no se va a jugar yo creo que hasta 2021, así que, viene un mercado de fichajes muy difícil, Zidane tiene que tenerlo claro, que no se van a gastar muchas locuras y que hagan las cosas bien, obviamente, ¿no? Aún así, yo estoy contento con el equipo, la estructura del Madrid es buena, ¿no? Courtois, Sergio Ramos, Badán, Casemiro, Kroos, Benzema, ¿vale? Dejo en duda Hazard Vinicius porque son dos puestos que van a disputar entre ellos, la estructura es bastante buena, hay que mejorar, hay que apuntalar, hay que vender, obviamente, y tendremos un equipo competitivo, a lo mejor en 2021 o incluso en 2022, ¿no? Que es cuando suena que parece que vamos a tener a la pieza clave, a la última pieza que va a ser Mbappé, ¿no? Falta polvo de arriba, aún así este año 99 goles no está mal, pero nos faltan cosas, falta fuerza, porque Modric ya lo hemos visto que no puede siempre, falta una alternativa a Casemiro cuando Casemiro esté perdido, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso Zidane, pues, se tiene que sentar con Florentino y decirle, oye, necesito esto, Florentino te va a decirle, oye, pero yo no te puedo fichar tancado, etcétera, etcétera, y que hablen y que lleguen a una curva y hagan las cosas bien, pero que no tenga relegada a un montón de jugadores, porque lo que ha pasado este año es que ha sido un poco dejando de lado a Billy Hammer, te metes con Rodrigo que ha jugado muy poco y estamos viendo que va a ser muy bueno y que posiblemente el año que viene, porque no va a salir, va a ser titular junto con Asensio, porque se van a rotar en esa zona y no juega, Brahim que va a salir cedido, bueno, Nacho no cuenta obviamente, Odriozola que va a volver, Mendy que tenía que haber jugado más minutos, Fede Barbele, yo creo que sí ha sido la sorpresa este año, pero Jovi que me dice jugar más, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo eso Zidane lo tiene que ver también, se lo tiene que hacer en vida, decir, oye, tengo 25 o 24 jugadores y tengo que tenerlos a todos activos, no puede ser que pase esto. Bueno, pero yo te pregunto fundamentalmente, García, porque recuérdate que están los demás compañeros atrás y también nos queda un podcast de análisis de temporada, ¿te parece a ti que tenemos una base eventualmente haciendo algunos ajustes para también competir en Europa el año que viene y los siguientes años o todavía tú crees que le falta más al Real Madrid? A ver, la base es buena, pero esa base son 4 o 5 jugadores que no te dan para un once titular, ¿vale? Porque ahora mismo seamos serio, ¿Modrich le pondrías 40 partidos? No. Ese es uno de los problemas, por ejemplo. Benzema lo mismo, tampoco puede jugar 40 partidos, no debería, no teniendo a Jovi. No, bueno, y lo que tú dices es Modrich, Modrich llegó en el 2013, si bien recuerdo con Mourinho, ya va a cumplir que alrededor de 7 años en el club, eso es una trayectoria importante para cualquier jugador en cualquier equipo. Sí, ya no es la trayectoria en sí, es la edad que ya antes del confinamiento lo vimos que había partidos en los que no podían. Después del confinamiento obviamente con esta preparación física que han tenido, pues sí, llega el City con un filtro de campo sólido y perdemos. Obviamente yo creo que habríamos perdido con el City, con el Bayern, con cualquier equipo que tuviese un centro del campo fuerte, habríamos perdido. No, pero a lo que me refería García es que 7 años de trayectoria para cualquier futbolista, bueno, que sea consistente en un equipo, es mucho fútbol, son muchos partidos, son muchos minutos, a eso me refería. Independientemente de la edad que tengan, que en el caso de Modrich que ya está entradito en años futbolísticamente hablando. Sí, pero todo eso es lo que tiene también que Zidane verlo y gestionar todo eso. No puede ser que lo que yo no quiero es que pase como ha pasado, ¿no? Que Zidane se vaya, diga, viniendo, que van a cambiar las cosas y gane la liga con prácticamente el mismo 11 titular, menos Cristiano y Keylor y Marcelo con el que se fue, ¿no? y todo eso, pues eso no lo puede hacer, ahora tiene que Zidane hacerse su equipo y tienen que escuchar y tiene Florentino que escuchar y Zidane escucha a Florentino, nada más. ¿Qué duele la derrota? Pues obviamente, ¿no? La Champions es la competición, pero oye, es que esto tiene que pasar, es que nos tenemos que, nos vamos a pegar un par de hostias más todavía, hasta que no tengamos el equipo hecho al 100%, pues esto es así, yo lo he dicho varias veces, los títulos son por generaciones, tuvimos la mejor generación de este siglo a nivel Champions y se han ganado 3 Champions seguidas, ahora ya no hay, pues tocas acceso de nuevo, es muy parecido, por ejemplo, mira, la selección espandola es un ejemplo muy parecido, tuvo a los mejores jugadores de la historia de España, ganaron 2 Eurocopas y un Mundial, pues lo mismo ha pasado con el fútbol, lo mismo que le ha pasado a Barcelona, etcétera, etcétera, y tenemos que rehacernos, pues va a ser lento, va a ser una revesilla en el desierto, en Europa, pero oye, poco a poco iremos escalando puestas muy bien García, muy buen análisis, la verdad es que, bueno, poco a poco, ya se están colocando ciertas, por decirlo así, ciertas piedras angulares, de cara al nuevo gran equipo del Real Madrid, y bueno, esperemos que sea más temprano que tarde, dicho esto, bueno, vamos a escuchar, vamos a seguir hablando del partido, no haciendo tanto análisis de cara al futuro, sino de cara a lo que nos dejó el partido más reciente, y vamos a escuchar, bueno, uno de los que fue protagonista en el aspecto un poco triste, como lo fue Varane, y evidentemente vamos con Juanpi, para que nos haga sus lecturas de las palabras de Varane, si quiere, y del partido. Yo quiero hoy dar la cara porque esta derrota para mí es mía, la tengo que asumir, estoy triste por mis compañeros, por el esfuerzo que han hecho, y tengo mi responsabilidad en esta derrota, así que, bueno, yo creo que estábamos bien en el partido, lo habíamos preparado bien, y bueno, lo había dicho antes, los errores se pagan muy caro, a ese nivel, hoy no, no tengo explicaciones en estos errores, esto, esto pasa en el fútbol, lo tengo que asumir, es una noche complicada para mí, y bueno, en lo bueno como en lo malo, tengo que asumir mi rol, mi, mi papel, y nada, yo creo que, no hay que, que pensarlo más, yo creo que, lo que, lo que hemos hecho es darlo todo en el campo, y a veces, puedes fallar, hoy he fallado, y lo tengo que, que asumir, estoy, como le he dicho, triste por mis compañeros, yo creo que, hasta con el 1-1, teníamos oportunidad de, de clasificarnos, y bueno, al final, ha salido mal las cosas, a veces sale bien, a veces sale mal, y hoy para mí, no ha salido bien, y nada, lo tengo que asumir, Rafa, todos tus compañeros, tu técnico también, te han querido, evidentemente, arropar, y decir que, que los errores, bueno, pues forman parte del, del fútbol, pero, dices que no encuentras explicación, que puede ser, exceso de confianza, un exceso de, de tranquilidad, por no querer precipitarse, a que puedes atribuir, así a bote pronto, esos errores, no sé, me sentía bien, en el partido, y, y nada, quizás, hemos arriesgado, un poco demasiado, al principio, y lo hemos pagado, claro, agradezco el apoyo, de mis compañeros, y bueno, esto, no me ha pasado, muchas veces, en mi carrera, nada, yo creo que, esto, esto pasa, esto, bueno, hay errores, en todo el campo, pero hay algunas zonas, en el campo, donde se, se paga muy caro, y bueno, es así, yo creo que, no hay más explicaciones, ya termino, uno duerme después, de una noche, sí, que te han comentado, tus compañeros, tu entrenador, dentro del vestuario, no hay que, no hay que hablar mucho, yo creo que, todos saben, que estoy triste, que, que lo tengo que asumir, y nada, hay que, que tener carácter, para, para volver mejor, y más fuerte, ya pienso en eso, y nada, va a ser una noche complicada, eso es normal, soy un competidor, y hemos, hemos perdido, y he fallado, así que, no me voy contento, eso está claro, y nada, yo tengo que, que asumirlo, como lo he dicho, gracias, 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 juampi, la verdad, es que, tenemos que estar claros, no, a un jugador, como Varane, no es un jugador, que le vamos a ver, comúnmente, errores, de este margen, no, y la verdad, o desconcentraciones, también puede ser, jugador que tiene ya 27 años, que ha ganado muchísimo, que es campeón con su selección, campeón del mundo con su selección, ¿tú cómo crees, que el madridismo, deba, darle, tratamiento, a esta situación de Varane, que bueno, que evidentemente, no ha sido la mejor forma, de cerrar la temporada, juampi, y te, no, no te, juampi, tienes que, ya, ahí estás, venga, juampi, evidentemente, no, el jugador de, la talla de Varane, que ha sido, juampi, te escuchamos lejos, juampi, acércate al micro, ajá, acércate al micro, un poquito más cerca, ok, ya voy, eh, ya me escuchan, ahora sí, sí, ahora sí, adelante juampi, eh, no, bueno, se le agradece, y se honra, que, que Varane haya dado la cara, para, haya dado la cara, eh, en un, después de un partido, que, claramente, salimos eliminados, y que, parte, de esa eliminación, corrió, en su, corrió, con su responsabilidad, en los dos goles, este, pero yo diría, que, la responsabilidad, es toda del equipo, porque el equipo, se veía partido, y, no estaban conectados, ni la defensa, ni el mediocampo, eh, y, y, se parecía, y, y parecía como si, el equipo, no quería competir, en esta Champions, o sea, no quería competir, parecía que, estaban pensando más, en las vacaciones, en que, wow, daddy, wow, juampi, de verdad que, palabras muy duras, la, las tuyas, eh, o sea, yo esperaba otra cosa, de ti, pero, porque te da esa sensación, de, de desconexión, adrede, yo, no, o sea, yo pienso que, que el equipo, intentó como, lo que pudo, hizo un quiero y no puedo, y bueno, ahí están las, ahí están las consecuencias, eliminado, y, ya por segundo, año consecutivo, pero, lo, yo solamente quiero, puntualizar lo de ahora, o sea, me honro, eh, es honrado, lo, la, eh, que haya reconocido, y haya salido, en zona mixta, a dar la cara por, por, por compañeros, porque, muy pocas veces, se les ve a los jugadores, dar la cara, después de que, uno, de que, después de que pierden un partido, siempre, el capitán, Sergio Ramos, que, el que habla por todos, pero, pero, en esta ocasión, Varane, yo, los vi, ya lo estoy viendo, con galones de capitán, y eso, me, y eso me, me honra, como madridista, y, se le agradece, y, con, con, con relación al partido, yo creo que, en este partido, eh, se perdió, por, por los detalles, que yo te decía, el equipo estaba, desconectado, de, de, atrás para adelante, y, era, era fácil, concha, el, el City nos ganaba, todas las pelotas, y, las, jugadas divididas, nos las ganaba el City, y, gracias a Dios, gracias a que, muchos de sus delanteros, no son, top 9, top, top 5, top 10 del mundo, no recibimos, un, 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 resultado, muy abultado, eh, después de que, los primeros, de los primeros minutos, donde el equipo, se vio avasallado, vi a, a, tanto a Benzema, como a Hazard, con otra actitud, que querían, que la cosa, fuese diferente, eh, la cosa, de que, de hecho, Rodrigo, que de hecho, gracias a que, se combinó con Rodrigo, y Benzema, fue que, nos dio, una luz de esperanza, con ese, con ese gol del empate, y, yo creo que, a partir de ahí, el equipo, tenía que haberse la creído, tenía que, 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 que haberse mentalizado, de que si se podía, porque, teníamos contra las cuerdas, en, algunas fases del partido, al City, y, no la pudimos aprovechar, eh, una, nota que, hay que dejarlo, para la próxima, temporada, que bueno, gracias a que somos, campeones de liga, y que, la, ganamos la supercopa, bajo este formato, bajo este formato, nuevo, la temporada, se salvó, pero, un, equipo, como, el Real Madrid, con la historia, que tiene, con, la mística, con la jerarquía, que tiene, no puede estar, eligiendo, eh, no puede estar, priorizando, qué torneos, eh, puede competir bien, y qué torneos, no, es como si tú, pues, bajas para un restaurante, y te muestran la carta, y, tú, eliges, qué, qué es lo que quieres comer, y qué es lo que quieres beber, el Real Madrid, no puede, hacer eso, no puede elegir, torneos a la carta, como si fuese, un menú de restaurante, el Madrid, tiene que ir a por todos los títulos, y es una cuenta pendiente, que tanto Florentino, como, Sidán, se tienen que sentar, a planificar, cuando, ya, cuando, ya haya pasado, el, el primer mes, o, las primeras tres semanas, de vacaciones, a, a, sentarse, ya, en el, en la oficina, del, de la ciudad deportiva, planificar la siguiente temporada, porque, ok, eh, es, la gente, la gente, prefiere ganar Champions, pero, es un, el Real Madrid, tiene que, por lo menos, una temporada, hacer un triplete, que es lo que nunca ha hecho en su vida, o, por lo menos, hacer doblete, Liga y Copa, y, trascender el Champions, como hacíamos en la época de Mauricio, donde llegamos a, donde llegamos a semifinales, y, y después, eso fue la base, para las tres Champions, seguidas. Ya, Juanpi, pero, yo, yo difiero, Juanpi, estoy difiriendo hoy mucho contigo, Juanpi, la verdad, eh, desde el respeto, yo creo que simplemente, en esta ocasión, el equipo, buscó plantear, bueno, el nerviosismo, o, 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 la mentalidad, en cuanto a, saber manejar las emociones del partido, para mí fue una cosa, y, simplemente, el planteamiento no funcionó, Zidane no funcionó bien tácticamente, y los jugadores, tácticamente, tampoco, eh, supieron qué hacer, ¿no? No tuvieron más ideas, pero, pero, ese factor, básicamente, indiferencia, que me estás ofreciendo, no creo que haya sido el punto. ya, ya, pero, este, pero, o sea, un equipo como el Madrid, este, eh, tiene que caer, tiene que caer, ofreciendo una buena, una buena imagen. Y, y, menos con la Champions, porque nosotros los madridistas, no podemos decir que, oye, es la competición fetiche del Real Madrid, y después, apoyar a los jugadores, cuando no salen las cosas en Champions, porque, simplemente, ah, o no han querido, porque no les dio la gana, no, no creo, o sea, que no hayan podido, porque simplemente, no les resultó la fórmula, o, la mentalidad, en el manejo de emociones, puede ser una cosa, pero, que, o sea, la que hayan, que la hayan querido tirar a drede, pues, no me parece a mí, estimado Juanpi. Juanpi, estás lejos, acércate más al micro. Yo difiero de eso, pero, bueno. No, está bien, está bien. Yo difiero, porque, el Madrid tenía, tenía para pasar, y yo creo que, la lectura del partido, no fue buena para Zidane, Zidane, eh, creo que, cuando, yo creo que, a Zidane le faltó, mano de, mano de hierro, para, hacer los cambios, que tenían que hacer, los hizo tarde, eh, el Madrid, eh, por eso, fue. En eso sí estoy de acuerdo contigo, le faltó inteligencia, para hacer los cambios a tiempo. Sí, sí. No, no mano de hierro, pero sí inteligencia. O, 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 o estar más listo, digámoslo así. sí, sí. No, Zidane no fue, no fue listo en ese aspecto, y, y, pues, eh, por eso es que estamos eliminados, estamos fuera. Eh, los cambios los tenías que haber hecho antes de empezar la segunda parte, o sea, meter a Vinicius que te garantiza cambio de ritmo y velocidad y movimiento, y movimientos de destrozar defensa, eso te garantiza a Vinicius. Y, eh, para mí, ese fue otro de los aspectos en que se equivocó Zidane. Pero por lo demás, Zidane, eh, yo le perdono esta, esta segunda temporada sin caer, sin trascender el Champions, pero esto es el Madrid, y el Madrid vive, y vive, muere, y pelea por la Champions, entonces, es, es algo que, que el, que el club tiene que pensárselo, que tiene que, eh, tomarlo como una sugerencia, de la afición, porque, bueno, es algo, o sea, eh, no podemos caer en el mismo pozo, de, de octavo de final, donde nos costó salir horrores, hasta que, llegó un portugués, y nos sacó de la, de ese abismo, entonces, no podemos caer otra vez, en ese abismo otra vez. Bueno, Juan Pí, aprecio tus palabras, la verdad es que, nunca dejas indiferente a nadie, y por eso, te agradezco, eh, Juan Pí, así que, oye, gracias por acompañarnos, una vez más, Juan Pí, pero está atento, Juan Pí, no, vamos a escuchar ahora, también, palabras de, Azar, eh, entiendo yo, que se le pronuncie así, bueno, y si, no me disculpan, eh, bueno, 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 vamos a escucharlo, y después vamos a escuchar a don David, que, eh, es otro de los tertulianos, que a mí me encanta también, escuchar en este espacio, pero primero, vamos a escuchar, al delantero, el Real Madrid, El Real Madrid venía de una racha de resultados espectaculares, pero, ¿qué ha pasado esta noche? Creo que nuestra primera parte fue buena, creo que merecimos más, hicimos nuestro partido durante la primera parte, sus goles venían de errores nuestros, es duro, sí, cuando juegas para este club, quieres ganarlo todo, sobre todo a la Champions, pero, el Manchester City, jugó muy bien, hoy también, hemos perdido, pero tenemos que mirar, hacia el futuro, descansar, y volver más fuertes, la temporada que viene, vais a estudiar, por qué hubo esos horrores, bueno, sabíamos, cómo presionaban, es complicado, salir, de esa presión, y debido a esa, dificultad, cometimos errores, pero, los errores son parte del juego, pero, hay que pasar página, y trabajar ya pensando, en el futuro, y la temporada que viene, ¿cómo afrontáis la temporada que viene, con ilusión, por supuesto, hicimos una campaña, de liga espectacular, y vamos a volver, con más hambre, y con ganas, de ganarlo todo, que es lo que exige, este club, bueno, por lo menos, se agradece, que lo tenga claro, Hazard, o Hazard, no sé cómo se dirá, pero, le pregunto a usted, don David, la verdad, es que, viendo esto, en las palabras, se me hace interesante, ¿no? porque, ellos han dicho, bueno, estudiamos la presión, del City, sabíamos que iba a ser difícil, hay que entender entonces, que Zidane, desde el planteamiento, el partido salió malo, o, ¿a usted qué le parece, don David, las palabras de, Hazard, o Hazard, como se diga? Bueno, de Hazard, no, de Conachimuda, ¿no? puede ser. Yo creo, es que yo creo, y yo la, yo la mento ahí, bueno, hoy estoy difiriendo mucho, con, con Juanpi, ¿no? A mí me ha parecido, escuchar a Zidane, que bueno, que los dos son, francófonos, que le dice, cuando se refiere a él, en rueda de dependencia, se refiere a él, como Hazard, por eso, yo le quiero decir Hazard, pero, bueno, como se diga, está bien, mientras se entienda. Bueno, don David, cuéntenos, cuál es su impresión, de esas palabras, de Hazard, digámoslo así. Tampoco, no nos complicamos, le llamamos Eden, y ya está. Ah, Eden, ya está, listo, listo, por eso me encanta, don David, porque, muchas veces, es el más listo de la clase, bueno, ¿qué le parecen las palabras de Eden, don David? Bueno, hay que ser tático nada más, a ver, Hazard va a tener un apartado especial, en análisis, aparte de las declaraciones que ha dicho, de lo que saco de estas declaraciones, es que, está claro que hay que estudiar, él que se tiene que estudiar, todos los partidos que ha realizado con el Real Madrid, porque ha suspendido, ha terminado la temporada, se pone una nota y él ha suspendido, le han quedado para septiembre, algunas asignaturas, esas asignaturas para septiembre, hay que recuperarlas, como es el tono físico, y primordialmente, recuperarse de su lesión, porque tiene que hacer, él mucho, mucho hincapié, en recuperarse bien, de su tercera, rotura de la tibia, porque si no, eso le puede traer, unas consecuencias, o cargar unas consecuencias, en un futuro peor, eso es lo que debe de hacer, pasar, a partir de ya, tomárselo unos días de relax, y llevarse al físico, ponerle esos días de vacaciones, donde esté, y que empiece a tratarse, esa pierna, bueno, tobillo derecho, porque lo que no puede ser, es que cada partido, acaba con una bolsa de hielo, y tiene 29 años, disculpa que lo interrumpa, don David, las lesiones no, no se curan tan rápido, cuando tienes 29, que cuando tienes 21, evidentemente, sí, y más que nada también, porque no es muscular, una lesión muscular, si puede ser complicada, pues a los ciertos tratamientos, o puede ser que, que te recupere mejor, ¿no?, aunque sea ya, porque por ejemplo, Robben, ayer Robben, era un jugador también, que tenía muchas lesiones musculares, pero, en su madurez, en el Valle de Múnich, empezó a desplegar, su mejor fútbol, digamos, de su, de su trayectoria, entonces, hay tratamientos conservadores, que a lo mejor le pueden venir bien, para, para esos temas musculares, pero otras cosas son, ya son los óseos, porque de, de Hazard estamos hablando, de que él tiene un problema óseo, es decir, él, él ha tenido, esta es su segunda placa de titanio, en ese tobillo, su segunda operación, y su tercera rotura, de la primera en el Chelsea, se recuperó perfectamente, y las, y las siguientes cinco, seis temporadas, jugó sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de lesión, porque como he comentado, en algunos podcasts anteriores, Hazard se ha lesionado, muchísimo más, en el tiempo que lleva, en el Real Madrid, en esta temporada, que en toda su carrera futbolística, entonces, estamos hablando, de que algo que puede carrear, en un futuro, un problema mayor, y ese hay que tratarlo, después para mí, lo del partido, no, porque como bien, hemos comentado, no habrá otro podcast, a lo mejor en el que podamos hablar, de las soluciones para un futuro, y entonces, a mí me recordó, el equipo, del pasado viernes, al mismo equipo, que teníamos en otoño, que nos creaba, una incertidumbre, total, y que no sabíamos, para dónde íbamos a llegar, dónde íbamos a ir, no sabíamos nada, veíamos un equipo, sin alma, roto, y a mí me recordó, exactamente, ese mismo equipo, no era el equipo, tras el confinamiento, que vimos con una solidez, un trabajo, bien físicamente, un equipo, que nos aportó muchísimo, y que de ahí, ganáramos, lo que es la liga, entonces, es la gran diferencia, para mí, que ha habido, los fallos de Varane, eso es evidente, son clamorosos, son fragantes, y es obvio, después, el propósito, en la alineación de Zidane, se puede criticar, pero si le llega a salir bien, como otras veces, pues no, pero para mí, se equivocó, después habrá que ver la jana, que él tiene de remodelar, o la renovación, de plantilla, en descarte, o fichaje, no lo sé, pero en la primera parte, yo vi un Real Madrid, muy previsible, los pases de circulación, de balón muy lentos, unos jugadores estáticos, poca movilidad, y ninguna, ninguna permutación, de posiciones, eso resultaba, para el City, que salió muy reservón, y Timorato, muchísimo más fácil, el control del partido, en el Real Madrid, ninguno de los centrocampistas, bajaban a recibir, el balón, para apoyar a los centrales, para descongestionarlos, de la presión del City, para darle salida al equipo, para tener más facilidad, de salir con el balón jugado, ninguno, ni Casemiro, ni Kroos, ni Mody, ni Hazard, ninguno de los cuatro, bajaban a darle salida, a los centrales, de ahí los errores, que vinimos, que cometimos, y cometimos, es paradójico, pero cometimos, el error del fútbol, del guardiolismo, el que ha hecho, tanto daño, al fútbol práctico, pues de eso, pecamos nosotros, en este partido, sacar el balón jugado, desde atrás, los cánceres del fútbol, cuando tú tienes a un, cuando estás de espalda, a tu, al contrario, balonazo, cuando tú tienes, tienes que dar un pase hacia atrás, nunca hacia tu portería, como decía Alfredo Díaz-Stefano, eso es básico, pero, pecamos de ello, y nos pasó, gran factura, que nos eliminaron, por dos errores, fragantes. balonazo, pero con criterio, don David, porque tampoco, uno quiere rifar el balón, ¿no? No, yo me refiero, en ese tipo, cuando te ves comprometido. Sí, claro, cuando uno está comprometido, es que esa es la idea de la presión, o sea, te quieren obligar, a que entregues mal el balón, de alguna forma, para, intentarte empujar, hacia tu área, ¿no? e intentarte ganar, en ventaja numérica, pero, la cuestión es esa, ¿no? o sea, yo creo, ¿no? en base a mi experiencia, que cuando te presionan, por el balón, o sea, primero tienes que, igualar esa intensidad, ¿no? o sea, mira, tú me quieres quitar el balón, a la fuerza, y yo protejo el balón, a la fuerza, ¿no? y no voy a arriesgar, pases estúpidos, porque me puede costar, ¿no? entonces, usualmente, cuando tú sorteas bien, esas salidas de balón, que eres tú, el que quedas en ventaja numérica, y con, probabilidades altas, de meter gol, en la portería contraria, pero, lo mismo, si te falta esa mentalidad, en ocasiones, o sea, sacudirte ese miedo, entiendo yo, y, no haces lo que tienes que hacer, no proteges el balón, como en este caso, en el primer gol, no lo ha hecho Varane, y, tampoco, eh, te impones, y tratas de buscar una salida clara de balón, o sea, que estás, 100% seguro, que le va a llegar a un compañero sin problemas, entonces, pasa lo que pasa, ¿no? por eso es que yo digo que, en particular, en esa primera jugada de gol, yo no sé qué le pasó a Varane, si estaba nervioso, o estaba además de confiado, o estaba un poco dormido, porque Sterling, no le puede ganar en físico, a Varane, pero le ganó en impulso, y, bueno, lo demás es historia. Yo creo que estaba, yo creo que estaba empanado, fue, yo creo, bueno, lo que, yo creo también lo mismo, dime, no, que yo creo lo mismo que usted, que estaba como empanado, se le veía como empanado, en la jugada, como, cuando ya se dio cuenta, que tenía Sterling encima, ya era tarde. Sí, es que, lo que se suele decir, la presión alta, es para producir el error, tras pérdida, tú tienes, tú produces un error, y esa pérdida, hace que esa segunda jugada, sea perjudicial, para, para, para tu equipo, pero el problema está, en lo que Varane realizó, fue complicarse la vida, simplemente debe haber despejado el balón, y, y ya está, simplemente enviarlo fuera, tanto en el primero, como en el segundo gol, o como también ha comentado Sergio. exacto, exacto, o sea, y si vas a perder el balón, piérdelo, que termine el balón en un córner, o en el lateral, Sí, o que simplemente, cultuá lo despeje, y lo envíes, a la grada, pero yo creo que, el Real Madrid, no, no viajó a, a Manchester, no llegó a, aterrizar. Todo lo que no sea, dejar al rival, en, de cara a portería. Sí, exacto, lo que ocurrió, y bueno, pues, es que eso, es que el mismo patrón de equipo, del otoño, del año pasado, ¿no? Un equipo totalmente roto, partido, descompensado, sin equilibrio, en el centro del campo, y desorganizado, y simplemente eso, lo que ocurrió en este partido, así es que, el análisis es realmente fácil, después, la superioridad insultante del City, en el centro del campo, fue obvia desde el minuto uno, eran cinco contra dos, porque Foden, Foden bajaba también, a recibir, a apoyar a su equipo, en el centro del campo, tanto a Rodri, a Gundogan, a Kevin De Bruyne, bajaba Foden, también había, bajaba lo que es Gabriel Jesús, incluso Sterling, había veces que tenía, seis jugadores del City, contra Modric y Casemiro, porque Kroos, estaba prácticamente, como de extremo, entonces, de ahí, pues, no supo leerlo, Zidane, le ocurren algunos partidos, es así, pero bueno, no pasa nada, después, tú puedes ver a Benzema, que no paraba de hacer aspavientos, con la mano, para que saliera el equipo, de esa presión tan alta, que realizaba el City, y no reculaba atrás, pero es que no podían, no podían, no podían, es que hay días que, que el equipo no puede, y es lo que ocurrió, ese día, y por eso, se perdió la eliminatoria, y después, la jugada, para mí, lo que es clarificadora, de azar, del grandísimo error, de haber puesto, a un jugador renqueante, en el once inicial, para el partido, de la temporada, tras haber ganado la liga, eso fue un grandísimo error, táctico, técnico, por parte, de Zidane, y de Betoni, porque son los únicos dos, que toman las decisiones, y fue culpa, de ellos, y tienen ellos, que hacerse culpables, de ese error, porque en el minuto 35, hay una jugada, en la que Sterling, se va de azar, y el belga, no lo siguió, bajo estado de forma, renqueante, hielo al final, de cada partido, tres fracturas, en la tibia, y se quedó parado, ese fue el gran error, poner a azar, sin tener, la famosa, alta competitiva, y sin tener ritmo, no, porque de verdad, incluso en los minutos, que jugó, en lo que quedó de liga, jugó muy poco, o sea, o directamente no jugaba, azar debería de jugar, de haber jugado, todos estos partidos, cuando ya, el marcador iba a favor, se iba ganando 2 a 0, 2 a 1, 3 a 1, quedaban 10, 15 minutos, y poco a poco, para hacerle, ir haciendo que coger ritmo, y coger con lo que es competitividad, pero no poner los titulares, en el partido de vuelta, contra el Manchester City, es que eso es de parvulario, y bueno, que yo no le voy a dar lesiones a Zidane, yo doy mi opinión, Zidane es mayorcito, para hacer lo que él quiera, no doy lesiones, yo doy mi opinión, y para mí fue, un grandísimo error, estratégico, pero de libro, clarísimamente, lo que realizó, no debería de haber jugado titular, después había otras veces, la que Modric con el balón, se quedaba mirando, y nadie lo quería, esos son los días, que los jugadores se esconden, que no quieren el balón, y nadie iba a apoyarlo, a buscarlo, al croata, después en defensa, y sacando el balón, estaban como un flan, se vio claramente, el único que hizo un muy buen partido, para mí, fue Militao, clarísimamente, pero es que, claro, yo termino la primera parte, y digo, 45 minutos desperdiciados, con 10 en el campo, es que Hazard, no aportó casi nada, ni en ataque, porque tuvo un disparo a portería, que la colocó bien Ederson, un tiro raso pegado al palo, palo corto, y nada, y nada, en el centro del campo, ni en defensa, ni escorado en banda, ni un desborde, ni un desequilibrio, ni profundidad, escondido totalmente, pero que al final, no fueron 45 minutos perdidos, fueron 81, 81 minutos, tirados, a la basura, y eso es un culpable, es el director técnico, clarísimo, Sí, sí, totalmente, ahí sí estoy de acuerdo, la táctica fue mala, y eso pasa por Zidane, hay días, hay días que, lo decimos, que Zidane hace, grandísimos partidos, partidos tácticos, que tiene muy buena lectura del partido, y hace unos cambios correctos, pero otros días, se queda bloqueado, se queda bloqueado, se queda hipnotizado, y en la banda, no sabe cómo reaccionar, y no sabe qué hacer, y yo, y bueno, yo creo que todos lo vimos, que en el mismo 45, estamos diciendo, quizás Zard, quizás Zard ya, me trae a Vinicius, pero es que, fueron 81 minutos, entonces ahí se fue a la eliminatoria, después otra cosa clarísima, si ves, que tú estás, cuando haces superioridad, por banda derecha, el jugador más débil, que tiene el City, es Cancelo, ataca a la banda izquierda, que es un, es un lateral derecho, convertido a lateral izquierdo, tiene debilidades, ataca a esa banda, como hizo Rodrigo, en el gol a Benzema, pero es que, solo hubo, hubo esa jugada, con Cancelo, Cancelo perfectamente, podría estar ahí, tomándose un trade, unas partitas, tranquilamente, tampoco se, le leyó, esa parte de, de la parte del fútbol, del partido, después imprecisos, con la salida del balón, muchas pérdidas, según el jugador, el balón dividido, como me ha comentado Juanpi, se perdían todos, es que no, no se presentó el equipo, no se presentó Zidane, y yo creo que la semana de vacaciones, les vino fatal, y que después, cuando volvieron, pues la intensidad, era como decir, bueno, pues si ganamos bien, y si no, hemos ganado la liga, y ya está, y siempre seremos el equipo, que hemos ganado tres champions seguidas, pero es que lo que ocurre, que ya son dos temporadas consecutivas, haciendo el ridículo en Europa, cayendo en octavos, porque el Real Madrid, caer en octavos en Europa, es hacer el ridículo, eso lo sabemos todos los madridistas, eso es algo clarísimo, ridículo, por no calificarlo, de una manera más fea, pero es así, es fracaso total, en Champions, esta temporada, porque se ha ganado, la Supercopa de España, y la Liga, perfecto, pero es que, una cosa está clara, es que el partido de vuelta, lo ha tirado Varane, con dos errores, pero el partido de ida, como fue Carvajal, con sus errores, es que esa sesión, nunca se debe de hacer, hacia atrás, en los cánones del fútbol, nunca se tu portería de pejes, por favor, no puedes hacer, ese pase de cabeza, que hizo a Courtois, pero bueno, ese día no estaba, pero bueno, ahí tiene que tener un técnico, de que si ves a Casemiro, que hizo un partido horroroso, pues lo quitas, en el minuto 50, metes a Valverde de pivote, y que si ves, que a lo mejor Varane, no está en su mejor momento, en su mejor partido, pues metes a Nacho, pero haces variantes, para eso tienes cinco cambios, no haces tres cambios, en el minuto 81, la desesperada, y encima quitas a Rodrigo, en el minuto 65, por Asensio, cuando Rodrigo, era el mejor jugador, porque Asensio, tampoco aportó nada, entonces claro, pues así estaba el equipo, roto, partido, sin alma, sin orgullo, y un Zidane, que no reaccionaba, estático, sin movilidad, en el banquillo, desesperante, para mí fue totalmente desesperante, y bueno, no sepamos a culpar, de que Zidane tiró a la eliminatoria, no, que se equivocó, en el once inicial, y en la lectura del partido, y en la táctica del partido, sí, que los jugadores son culpables, también, ya está, muy sencillo, ahora lo que tienes que hacer, pues bueno, si la dirección de campo fue nula, no se ha sabido gestionar la eliminatoria, de acuerdo, ahora lo que tienes que hacer, es cogerte tu librito, sentarte con Tony, y empezar a decir, este, fuera, este, fuera, este, fuera, este, fuera, ¿qué necesitamos? Esto, 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 y esto, entonces tenemos que fichar a este, 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 y este, si es capaz de hacerlo, porque yo, no sé, si se va a mejor, obsidiar, nos da otra espantada, no, no, no me suena, no creo, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que no, porque yo recuerdo también, que Simeone, cuando perdió la segunda Copa de Europa, con el Real Madrid en Milán, decía que a lo mejor no iba a seguir, en el Atlético de Madrid, entonces, y luego ha seguido, pero, pero, pero usted está hablando también, en ese caso, del entrenador más protegido, de la Liga Española, ¿no? pero, no, no, compararlo, pero yo creo que Simeone si va a seguir, lo que tiene que tener Simeone claro, es una cosa, es que claro, ya esto para mí es el partido, no es que no hay más, el partido fue muy sencillo de analizarlo, tácticamente, fue muy sencillo, y muy frustrado, y ya a partir de aquí, ya lo único que te puedo decir, es que Simeone ya sabe perfectamente, a quien tiene que echar a la calle. Ah, eso sí, eso sí, totalmente de acuerdo con usted, es cuestión de que se siente con Betón, y diga, está aquí, está aquí, está aquí, y complementando con lo que dijo García, que Florentino, de verdad, o sea, yo creo que siempre lo hace, ¿no? Aunque Florentino, también hará sus sugerencias, ¿no? pero que la confección de plantilla, ¿no? O sea, la última palabra en todo, la tenga Zidane, a pesar de cualquier otra cosa, y que bueno, y que se acabe esta polémica, ¿no? Porque, la verdad es que, bueno, lo que usted dice, don David, lo que dijo García, hay jugadores que simplemente a Zidane, no le gustan, y que tienen que abandonar el club, y que le traen a jugadores que, a él, bueno, tiene más sentir con ellos, más feeling, y bueno, y gestione mejor su plantilla, ¿no? Porque, si vamos a depender, por ejemplo, solamente arriba de Benzema, todo el tiempo, ya sabemos lo que es capaz de dar Benzema, a nivel de goles, te puede asegurar una buena cosecha, pero, evidentemente, no es un goleador nato, o le das más galones a Modric, o, digo, a Modric, no, a Jovic, o si no haces, ¿qué haces? Si no ves, ¿qué haces? Porque, la verdad, no, no, o sea, hay cosas que hay que cambiar a nivel de plantilla, seguro, seguro, Yo, yo, un pequeño inciso, porque no quería olvidar esa parte, ahora que quiero tratarme de buscar, que lo tengo por aquí, un dato sobre Benzema, sí, aquí lo tengo, lo tengo aquí, decir que, que evidentemente, no quería pasarlo por encima, me da igual, me da exactamente igual, si se va cedido, y hay que pagarle los 12 kilos por temporada, pero, veis, la temporada que viene, no lo quiero con la camiseta de Real Madrid. No, no, no es que no es que continúa, ya sería bastante, no sería saludable, que continúase en el Real Madrid. Porque, y te voy a decir más, te voy a decir más, porque le hace incómodo el trabajo a Zidane, nosotros necesitamos a un entrenador como Zidane, que esté centrado en lo que él tiene que estar centrado, no como las ruedas de prensa, ya sabemos cómo son, las preguntas tendencias, tendencias, hay siempre con polémicas y tal, pero Bale, él no se siente cómodo con Bale, no se siente cómodo con James, perfecto, no le gusta que le pregunten sobre ellos, ya ha dejado, para mí que un jugador del Real Madrid diga, yo no quiero viajar, yo no quiero jugar, tú estás, que me imagino que lo habrá, es que eso es obvio, que es clarísimo, que le habrán abierto un expediente, le habrán quitado sueldos, no sé lo que habrán hecho, pero seguro que lo habrán penalizado. Esa ha tenido que haber sido la gota que rebasó el vaso. Que tienen que estar los dos, fuera del Real Madrid la temporada que viene, y me da exactamente igual, si es cedido gratis al Compostela. Me da exactamente igual, pero los dos los quiero fuera del Madrid. Sí, sí, no, ya, ya, por lo menos esos dos jugadores, y a lo mejor algún otro más también, ¿no? En plan un poco más, digamos así, por lo menos a nivel de situación, menos difícil, pero igual tiene que haber salidas, ¿no? Y a ver qué se configura. Básicamente lo que queremos es una plantilla que sea, no un once, no un once, pero una plantilla con la que Zidane se sienta cómodo poniendo y cambiando, y en caso de lesión confíen plenamente en este jugador, porque para el caso, por ejemplo, el caso de Odriozola, que básicamente que Garbajal no haya tenido competencia en esa posición, y que hayas tenido que tirar de Lucas Vázquez en ciertos partidos, que Lucas Vázquez, primero que no es su posición, y bueno, primero y más importante, diría yo, ¿no? Entonces, de verdad que hay que hacer ajustes de plantilla. Eso lo vamos a ir hablando en el siguiente podcast, ¿eh, don David? Yo sé que como que todos tenemos ganas de hablar del futuro, ¿no? Y de esas ideas, pero bueno, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con su análisis Champions. La verdad, usted nunca decepciona, don David. En líneas generales siempre es estupendo, la verdad. Y bueno, le agradezco sus palabras, don David. Si no tiene que agregar algo más, y si chicos, vosotros no tenéis que agregar algo más. Bueno, yo simplemente, el dato que estaba buscando de Benzema, Benzema, 27 goles y 11 asistencias, esta temporada, en todas las competiciones, ha participado en 38 de los 99 goles de Real Madrid esta temporada. Temporadón de Benzema, desde que ha sido Cristiano, nuestro jugador franquicial, clarísimamente. Bueno, claro, es que es por eso, pero yo en particular vuelvo y repito, yo soy el primero que dice, no hablemos del futuro, pero ustedes me llaman. Vamos a ver qué pasa, tiene que ser Benzema y alguien más arriba, ese es mi parecer, vamos a ver qué sucede. Don David, chicos, muchísimas gracias a todos vosotros, por vuestras intervenciones, la verdad es que agradezco y disfruto mucho, estos minutos con vosotros, de compartir, de debatir también, que se da, eso es bueno, es saludable, y por supuesto, sobre todo, le agradezco a los escuchas, que tan amablemente nos aguantan, nos soportan, y sobre todo a mí, que soy el más pesado de todos, y evidentemente, si nos aguantáis unos minuticos más, vamos con la despedida, evidentemente, así que, no os mováis, os dejamos con un mensaje, y volvemos con más, en breve, de Unión Merengue. En la Tierra, en el espacio, o donde quieras que nos escuches, no dejes de seguirnos, en nuestras redes sociales, arroba unión merengue, en Twitter, arroba unión merengue oficial, en Facebook, unión barra baja merengue, en Instagram, Muy bien, aquí estamos con el cierre, de este podcast número 28, de la novena temporada, lo que teóricamente, sería hablando, el penúltimo podcast, de la novena temporada, de Unión Merengue, y agradecemos, que tan amablemente, nos escuchen, nos acompañen, la verdad, bueno, ha sido una temporada típica, pero esperamos, que, bueno, que hayan aguantado bien, con nosotros, que estén bien, que vuestras, que vuestras familias, estén bien, y que, bueno, que nos acompañen, en las siguientes ediciones, de podcast, y bueno, y cualquier, tontería, que se nos ocurra, y que, bueno, que al final, esperemos que os guste, así que dicho esto, señores, muchísimas gracias, por haberme, acompañado, vamos a despedir, primeramente, al señor Juan Pedro, Pedro Cordero, arroba JP Cordero 6, en Twitter, Juanpi, gracias por, acompañarme, o acompañarnos, mejor dicho, el día de hoy, la verdad, es que bueno, tuvimos desacuerdos, pero siempre, el amor, y el respeto, y la admiración, es el mismo, y bueno, incluso más grande, porque ya, bueno, a pesar de que, podemos tener diferencias, en puntos, pues bueno, el respeto, es inmenso, entre ambos, así que, Juanpi, muchísimas gracias, por habernos acompañado, y evidentemente, te esperamos, en una siguiente edición, de podcast, amigo, un fuerte abrazo, para ti, Juanpi, acercate al micro, estás lejísimo, ya me escuchan, ahora sí, no bueno, sabes que, entre la diferencia, y la variedad, está el gusto, para gusto los colores, efectivamente, efectivamente, este, pero no, bueno, generalmente, estamos de acuerdo, y porque, bueno, porque me dolió, me dolió, como cualquier madridista, la eliminación de champion, este, tuve que, dar los puntos, sobre la gente, en ciertas cuestiones, pero bueno, siempre estamos de acuerdo, en todo, pero, bueno, gracias a ti, por invitarme, a este último, porque es la temporada, que bueno, esta, es una, se puede decir, que es una temporada, que se va a recordar, por ser una temporada, atípica, espero que sea, la primera, y la última, porque, me, siempre ha sido, las temporadas, siempre, han sido, ininterrumpidas, y, han corrido, de manera normal, entonces, espero que, sea la excepción, un fuerte abrazo, y nos vemos, en la próxima toma, muy bien, Juanpi, un abrazote, para ti, te esperamos, aquí, si Dios quiere, en el siguiente podcast, y bueno, un abrazote, para ti, Juanpi, vamos a despedir, también, a, a don David Moya, ese, discutible, señor de los datos, en unión merengue, arroba su placo, en Twitter, don David, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos, cada vez que, tiene oportunidad, y bueno, usted sabe, que siempre, la invitación, para usted, está abierta, en unión merengue, para que nos acompañe, en cualquier evento, que hagamos, un abrazo para usted, y bueno, si puede estar, en el siguiente podcast, lo esperamos aquí, bueno Maris, el placer es mío, de estar una temporada, más aquí, como se suele decir, pues la nota, se pone al final de curso, ya hemos llegado, al final de curso, yo voy a poner, un notable bajo, al equipo, en general, no está mal, una liga, y una supercopa, de España, pero, para mí, un sobresaliente, es evidentemente, no digo ganar, la Champions, porque eso es muy complicado, pero al menos, competirla, mínimo, semifinales, entonces, a partir de ahí, pues bueno, no es decepcionante, la temporada, como la anterior, de simplemente, haber ganado, el Mundial de Clube, y haber hecho, pues, ridículo en liga, pero no, esta temporada, ha sido diferente, muchas cosas, para, para pensar, para cambiar, para renovar, yo creo que esa es la palabra, hay que renovar, y ahí está el trabajo de Zidane y Betoni, para hacerlo, veremos con qué se encuentra, el mercado, no de verano, porque, de decir, del mercado, de medio agosto, septiembre, porque a medio de septiembre, creo que vuelve la liga, y, y entonces, pues, yo no creo que vaya a haber mucha sorpresa, porque, dado la situación en la que nos encontramos, no, no va a haber ningún gran fichaje, ni renombrado, ni nada por el estilo, pero bueno, que se haga un buen trabajo de scouting, y a partir de ahí, pues, que las mejores opciones que vea el Zidane para su equipo, pues, que, que la realice, y que no le tiemble el pulso, si alguna vaca se agrada, pues, ya es hora de decirle, ya no estás aquí más acomodado, búscate en las habicholas, en otro sitio, y nada, un placer, como siempre, estar aquí. Gracias, don David, gran análisis, y gran despedida, como siempre, bueno, en líneas generales, usted siempre hace un trabajo grandioso, don David, gracias por acompañarnos, lo esperamos en una siguiente ocasión, y cerramos con el señor Sergio García, arroba Sergio García en Twitter, administrador, de Unión Merengue, bueno, el señor que le da criterio a este espacio, yo soy más el, tú sabes, el que trompiese un poco más, pero bueno, echamos para adelante, como siempre, y bueno, García, muchísimas gracias por, estar aquí, evidentemente, por interactuar con nosotros, con los escuchas, y evidentemente, te espero en el siguiente podcast, García, un abrazo. Sí, ahí está él. Y nada, lo de siempre, gracias por seguirnos, por escucharnos, y hasta la próxima, que bueno, esto no ha acabado todavía. nos despedimos con esa clásica de García, y con esa invitación, evidentemente, si todo sale bien, los esperamos en un podcast más, el de cierre de esta novena temporada de Unión Merengue, que estamos trabajando, en lo que ya será la décima temporada, pendientes, ojo al dejo, como dirían por ahí, y evidentemente, evidentemente, bueno, traemos bastantes novedades, ¿no? Que todavía, tenemos tiempo de trabajarlas, y que esperemos, que, os agraden, escuchas y seguidores de Unión Merengue. Dicho esto, yo me despido, soy Mauricio, arroba Wolfpark en Twitter, gracias por habernos acompañado, tan amablemente, a todos y cada uno de vosotros, que nos escucháis, y como siempre, es la invitación, para que se mantengan, eh, sintonía con Unión Merengue, en su versión web, en unionmerengue.com, en los podcasts, y en cualquier cosa, que bueno, que os traigamos, para interactuar con vosotros. Dicho esto, un fuerte abrazo para todos, y será hasta la próxima, pero siempre, a la Madrid. Chao. Chao.